Soul, la tan esperada película de Disney, ha anunciado que su estreno se retrasará para el mes de diciembre, y este se hará de forma virtual a través de Disney+. Conoce todos los detalles aquí en... Mi Clip. Bienvenidos. Soul es la nueva película de Pixar y desde su anuncio a principios de año, muchos se entusiasmaron por ver una nueva película original del mejor estudio de animación. Pero, 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 debido a la actual situación que atraviesa el mundo, Disney decidió retrasar el estreno de esta película en más de tres ocasiones, hasta que finalmente se decidió que esta película se estrenaría en cines el 11 de noviembre. Pero, 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 recientemente Disney decidió volver a retrasar el estreno de Soul, y en vez de tener una premiere en cines, este se realizará a través del servicio de streaming Disney+. ¡No, Dios, por favor, no! ¡No! 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 La noticia fue dada a conocer por la cuenta oficial de Walt Disney Studios en Twitter, donde publicó... La película Soul de Disney y Pixar, transmisión exclusiva en Disney+, el 25 de diciembre. Con esta publicación confirmamos que la tan esperada película Soul se estrenará el día de Navidad de este año, por el servicio de streaming Disney+. Y, como era de esperarse, muchos fanáticos de Disney y Pixar se quejaron en los comentarios sobre esta decisión, especialmente porque muchos de ellos se decepcionaron cuando pagaron 30 dólares extra para ver el estreno de Mulan en Disney+, algo que se consideró una estafa tomando en cuenta la baja calidad que tenía la película. Comentarios como, ¿en serio? ¿Después de Mulan? Yo y mis hijos preferimos ir al cine. ¡Queremos verlo en cines! No te olvides de Mulan, prefiero pagar 15 dólares en cine que 30 dólares en Disney+. La fama te ha cambiado. Se pudieron ver en las redes sociales de Disney. ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. ¡Todavía soy! ¡Nah! ¡Has cambiado, viejo! Pero, 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 investigando un poco, puedo confirmar que la película Soul no tendrá un costo adicional a la mensualidad que pagan los usuarios de Disney+, al menos en Estados Unidos. Al parecer, Disney quiere reivindicarse por la decepción de Mulan, y como regalo de Navidad, todos los que paguen o tengan una cuenta de Disney+, en Diciembre podrán ver el estreno de Soul sin costo adicional. Recordemos que la mensualidad de Disney+, es de 9 dólares al mes, y para ver el infacción de Mulan, las personas debieron pagar una adicional de 26 dólares, algo que sin duda no le agradó a la mayoría, siendo que una entrada al cine no pasa de los 15 dólares. Por otra parte, esta decisión puede que se deba a una estrategia de Disney, ya que el servicio de streaming de Disney+, llegará a Latinoamérica en noviembre de este año, por lo que Soul será un incentivo para que la gente adquiera una cuenta de Disney+, en Diciembre, y pueda probar el nuevo servicio de streaming, lo que aumentará de forma significativa el número de usuarios en la región. Soul es una película original de Pixar dirigida por Peter Docter, la cual nos cuenta cómo un profesor de música obtiene una oportunidad para convertirse en un músico de jazz. Sin embargo, este sufre un accidente y su alma se separa de su cuerpo. Ahora deberá hacer todo lo posible para regresar a su cuerpo, mientras en el camino nos muestra una hermosa historia sobre encontrar nuestro lugar en el mundo y dejar una huella en la historia. Personalmente, esta decisión de Disney me parece bastante positiva por un lado, ya que la gente podrá ver Soul de forma gratuita en Navidad, y su estreno hará que comprar una cuenta de Disney+, en Latinoamérica valga la pena, al menos por el mes de Diciembre. Y acelerará el proceso de pasar de la televisión a los servicios de streaming, aunque por otro lado, algo negativo es que así como muchas otras películas prometedoras, el hecho de que Soul tenga un estreno virtual hace que los cines y teatros, que hasta antes de la pandemia estaban empezando a perder clientes, ahora simplemente no tengan suficientes ingresos como para seguir existiendo, tal y como lo conocemos. No digo que los cines vayan a desaparecer por culpa de Soul, pero sin duda esto acelera el proceso, y de seguir así los cines podrían simplemente dejar de ser necesarios en poco tiempo. En lo que se refiere a la película como tal, estoy seguro de que estamos ante una de las mejores películas animadas de este año. Tiene una gran animación, personajes carismáticos, y responde a una pregunta muy interesante. ¿Qué sucede después de la muerte con nuestras almas? ¿Y cómo podemos lidiar con la presión de encontrar nuestro lugar en el mundo? Pero bueno, no nos queda esperar hasta el 25 de Diciembre para Navidad. Y para ver el estreno de Soul. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Morena Vader, salúdame en clip, pregunta, ¿Prefieres Kipo o Hilda? Ambos, 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 queremos ambos. David 25, Luis Roberto, Mari Life, El Pato Proyecte, Isaac Mora, Yonac101, J Thunder, salúdame en clip, 01100100001. ¡1, 1, 1, 1! ¡0, 0, 0, 0, 0! ¡0, 1, 1! ¡Uy! ¡Bender, ¿qué pasa? ¡Unos y ceros por todos lados! ¡Y creo que vi un dos! Néstor Emilia, Marta Yesenia, Oscar Indo, El Ángel Análisis, Carlos Daniel, Germán Adame, Justin Marín Torres, Kevin Guzmán Benina, Alexis Torres, Wendy Castillo, Diego Rodríguez, Diego Tutoriales, Análisis Loquendero, Anon Player, Yasmin Cejas, Emmanuel Gómez, Kylo Gamer, Yendermed, Spider-Man, Gonzalo Ñuñez y The J. Martín de Killer Studio. Salúdame, soy yo o a la mamá de Hilda se parece a Amelia, pero en joven. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... Mi Clip. ¡Suscríbete al canal!